Hoy venimos aquí a presentar el 45 Festival de Juan Breva, de Belén Málaga, con artistas tan relevantes como Baser, Duquende, María Terremoto y Rafa Ramírez, entre otros. La verdad es que desde la Diputación de Málaga estamos siempre colaborando con los festivales flamencos porque es súper importante el promocionar, el mantener y el dar a conocer nuestro arte y nuestro flamenco hondo. Y eso es algo que tenemos que seguir manteniendo y promocionando y tiene que estar en aguje. Y tenemos que dar a conocer no solamente a las generaciones que ya lo conocen y lo disfrutan, sino algo muy importante, a las nuevas generaciones.